Mi nombre es Astridelena Chavarría Correa, alcaldesa del municipio de Toledo, hermoso balcón del norte. Hoy nos encontramos en Corantioquia, en el espacio La Directora Contigo. Para mí este espacio es muy importante, porque nos acerca a la corporación, nos acerca a Corantioquia. Podemos conocer todas las iniciativas que nos presentan desde esta corporación. Podemos tener a todos los directivos cerca a nosotros y sobre todo a nuestras comunidades. Porque nosotros como alcaldes siempre tenemos la oportunidad de venir y compartir y gestionar nuestros proyectos. Pero en muchos momentos las comunidades no conocen de qué se trata Corantioquia y cómo pueden apoyar a nuestros territorios.